Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la liga de la ciencia. Estamos acá hoy con Sergio. Sergio, ¿sabés que me comentaron que ahora hay una nueva sección con dos columnistas nuevos? Ah, justo hoy. Sí, parece que hoy inauguramos con... ¿Qué pasó? ¿Y esto quiénes son? ¿Y esto quiénes son? ¿Qué pasa, muchachos? Uy, ¿están investigando? Estamos en un programa de televisión. Estamos en... Amigos, amigos. Hola. ¿Cómo están? Estamos en un programa de tela, la liga de la ciencia. ¿Ustedes qué hacen? Bueno, nosotros somos los detectives de la ciencia. Ah, los detectives de la ciencia. Se parecen a los columners ustedes dos. Sí, somos parientes. Somos parientes. Son parientes nuestros. ¿Y qué andan haciendo por acá? Estamos investigando los mitos de la ciencia. ¿Los mitos de la ciencia? ¿Esa es la sección? Esta parece que es los mitos de la ciencia. ¿Los mitos de la ciencia? Bueno, nos llamaron para eso. ¿Y hoy qué vamos a investigar? Hoy vamos a hablar sobre la neurogénesis adulta. ¿Neurogénesis adulta? ¿Y eso es un mito? Y vamos a contar del tema y ver que si existe o no la formación de nuevas neuronas en los cerebros adultos. Ah, claro, claro. Porque yo me acuerdo, siempre de muy chiquito uno aprendió que no se forman nuevas neuronas en el cerebro adulto. Siempre te dicen, cuídate de las neuronas porque si se te mueren no hay nuevas neuronas, ¿no? Tal cual. Ah, ¿y eso parece que es un mito o no es un mito? Y podemos dilucidarlo. Vamos a investigarlo, entonces. Sería una buena noticia para mí. Vamos a ver si tenemos una buena noticia para Sergio. ¿Qué opina la gente en general sobre esto? ¿Ustedes saben? Y la verdad que hemos recibido algunos mensajes a través de las redes sociales, cosa que agradecemos mucho. Y hay algunas preguntas, algunas dudas. Si quieren las podemos ver. A ver, dale, veamos a ver qué opina la gente sobre este mito. Hola, Lía de la Ciencia. Yo supongo que las neuronas sí se regeneran. Escuché hablar a Diego Blombeck de reciclaje neuronal, así que creo eso. Saludos. Hola, soy Irene Weiss. Bueno, hasta hace poco se creía que las neuronas no se reproducían más que en el desarrollo embrionario. Pero parece que últimamente se demostró que la neurogénesis, o sea, la reproducción de las neuronas, ocurre durante toda la vida. Es algo que todavía está por probarse en general. Les mando un beso grande. Me encanta la vida de la ciencia y espero que siga por muchos años más. Hola Andrés, ¿cómo estás? Vi tu video en las redes y la verdad que para mí las neuronas no se regeneran. Yo creo que nacemos con una cantidad de neuronas cada uno y que a medida que se van muriendo no las recuperamos de ninguna manera. Hola, leí por ahí que las neuronas sí se reproducen. Sería interesante saber cuáles, cuántas, eso estaría bueno. Vemos que hay opiniones encontradas, pero veamos qué dice en general la gente en redes sociales, porque estas fueron las pocas opiniones. Hicimos algo un poquito más grande en redes sociales. Vamos a ver cómo salió esta votación. Buenísimo. ¿Se generan nuevas neuronas en el cerebro adulto, sí o no? ¿Qué dice la gente? A ver, tenemos alguna placa ahí para ver. Ah, qué peleado que está. Mirá, 55% sí, 45% no. Bueno, ahí lo va. En un balotage gana el sí y formaliza. Sí, esto en Instagram. Hay segunda vuelta. Seguimos sin avanzar, Sergio. Ahí tenemos también en Twitter resultados parecidos, muy peleado, 47. Ah, acá ganó el no. Mirá, este balotage. Uno a uno. Uno a uno. Bueno. ¿Se hubiera votado o no? ¿Vos hubieras votado o no, Sergio? Sí, bueno. Y entonces vamos a ver ahora una a una las pistas que nos trajeron los detectives de la ciencia. En realidad nosotros lo que hicimos fue investigar a través de una cronología que escribió nuestro amigo Pedro Beck en su libro 100% Memoria. 100% Memoria. Claro, sí. Librazo de Pedro. Lo recomiendo muchísimo. Correcto. Nuestro columnista de Neurociencia, Pedro. ¿Y ahí cuenta la historia de este mito? En un capítulo él cuenta, hace una breve cronología de los diferentes investigadores que fueron metiéndose en este tema a partir de algunas evidencias que fueron encontrando. Ah, buenísimo. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿no? Vamos a ver. Queremos respuestas. Queremos respuestas, sí. Bueno, hasta el año 1960 se pensaba que no había neurogénesis en los cerebros adultos. Claro. Pero en el año 1967, Joseph Alman y Gopaldás descubrieron que en los cobayos adultos había nuevas neuronas en el giro dental del hipocampo. Entonces, esto abrió nuevas esperanzas a que exista la neurogénesis en seres humanos adultos. Ah, bueno, claro. Pero no se logró descubrir aún. ¿Cómo? En ese entonces aún no se logró descubrir en humanos, solamente en cobayos. Claro, estamos hablando acá de cobayos adultos. Pero bueno, fue un avance. Perfecto, una pista más. Pero acá hay otro descubrimiento muy interesante para la neurociencia. En el año 1976, el argentino Fernando Notebom estaba viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, precisamente, y empezó a estudiar el canto de los canarios machos. El canto de apareamiento de los canarios machos. Él se dio cuenta que de una temporada, que es primavera-verano, hacia la otra, ese canto se modificaba. Era distinto. Mirá qué observador que es. Absolutamente. Y tiene un muy buen oído, ante todo. Y principalmente el que dijo, bueno, esto debe referirse a que hay un reacomodamiento de las neuronas o de algún tipo de sinapsis entre ellas. Y dijo, a ver, voy a investigar un poco más. Y empezó a ver que en el cerebro de estas aves, el volumen de su cerebro aumentaba en la época de apareamiento y se achicaba en otoño y invierno, disculpen. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, evidentemente, acá hay una generación de neuronas y una muerte de neuronas que en la próxima temporada vuelve a crecer porque hay nueva generación. Esto, otra vez... Neuronas estacionales. Claro, exactamente. Las neuronas estacionales, calentitas, porque son de primavera y verano, y esto solo se daba, y él lo pudo descubrir, en aves. En bajada. Por ahora tuvimos caballo, tuvimos aves. Correcto. Por ahora humanos, nada. Pero despertó el interés de muchos otros neurocientíficos que empezaron a estudiar el tema. Ah, mirá qué interesante. ¿Y cómo sigue la historia? Pero luego de esto, otro argentino, Alejandro Schindler, del Instituto del Bar, y Fred Rastigage, del Instituto Salk, ellos dos juntos, entre el año 2000 y 2002, notaron que las propiedades eléctricas de las neuronas jóvenes recién nacidas eran mucho más rápidas que las neuronas viejas. Lo mismo que pasa con seres humanos, tal vez. alguna respuesta a algún estímulo, es más rápido un joven que una persona más vieja. Las neuronas nuevas de un niño. En realidad no, las neuronas nuevas. Él no habló de edades. Lo cierto es que la investigación es sobre neurogénesis adulta y porque la creencia es que no existe crecimiento o nacimiento de neuronas nuevas en los cerebros de adultos. Y sin embargo, aparentemente, por lo que ellos descubrieron, sí, porque notaron que al mismo estímulo había neuronas que reaccionaban más rápido y otras más lento. Ah, y nos acercamos. Entonces nos vamos acercando, pero tampoco pudieron probarlo en humanos. Interesante también que haya argentinos en toda esta historia, ¿eh? Sí, ya van dos, correcto. Qué interesante, bien, bien. ¿Y cómo sigue? A ver. Bueno, recién en el año 2005 se pudo comprobar que existía la neurogénesis adulta. Ah. ¿Cuándo? En el año 2005. ¿En humanos? En seres humanos, en cerebros de seres humanos adultos. Perfecto. Esto fue gracias a una investigación que hizo el sueco Jonas Friesen, que se basó en investigar los cerebros de personas adultas que estaban vivas durante la Guerra Fría, cuando hubo ensayos atómicos y hubo radiación de carbono 14. Entonces, al encontrar en las neuronas carbono 14 en cerebros adultos de esa época, significaba que existía la neurogénesis adulta. Impresionante. Claro, porque acaba de aclarar una cosa que es muy interesante. El carbono 14 únicamente ingresa al ADN de la célula cuando es una célula que está en división. Si no, no ingresa. Ese es el dato que me ha faltado. Claro. Por lo tanto, él pudo determinar que realmente esos cerebros de gente adulta, en la época de la Guerra Fría, tuvieron generación de neuronas nuevas porque encontró carbono 14 en ellas. Impresionante. Impresionante que los testeos en bombas atómicas hayan permitido resolver un debate tan antiguo sobre si se genera o no neuronas adultas. No hay mal que por bien no hay. No hay mal que por bien no hay. No venga, exacto. Tal cual, tal cual. O sea, la respuesta entonces es... Que sí existe, por lo menos por el estudio de Jonas Friesen, que dice que por este estudio que hizo, sí existe la neurogénesis en los cerebros adultos. Es más, con este mismo tipo de investigación, se descubrió que nacen entre 700 y 1400 neuronas por día en el cerebro humano adulto en el hipocampo. Perfecto. Bueno, hoy me nacieron un montón. Estás tranquilo. Que parece mucho, pero el cerebro humano tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Así que no está. No todos. Tal vez no todos. La mayoría. Pero bueno, esto evidentemente vino a clarificar un poco quizá las preguntas que nos hicieron a través de las redes y perdió la gente que en Twitter dijo que no existía la neurogénesis. Claro. Así que existe, podemos afirmar que era un mito, que no existe la generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Así es. Y ahora, con toda la información que nos trajeron, podemos decir que mito resuelto. Claro. Bueno, esta investigación entonces de los detectives estuvo facilitada por nuestro gran científico Pedro Abeck, que le mandamos un saludo. Un aplauso para Pedro. Un aplauso para Pedro. Que no está, pero lo aplaudimos. Bueno, detectives de la ciencia, muchísimas gracias por desaznarnos con este mito. Vamos a ver con qué mito nuevo nos venimos la próxima vez. Sí, le podemos decir a la gente desde su casa que si quieren que investiguemos algún mito en particular, pueden mandarnos a través de redes sociales cuál es el mito que quieren investigar. Y acá nuestros detectives de la ciencia. Te pinchan el mito. Claro. Te pinchan, sí. O no, a veces hay mitos que pueden ser rodaderos. El de hoy hemos visto que era falso. Así es. Estuvimos de todo en el programa de hoy, ¿eh? Estuvimos de todo. El informe de Consu. El informe. Estuvimos a Silvia Cochen con su película espectacular. La ciencia que busca fama de película. Espectacular, Miguel. Y ahora derribamos un mito. Sí, agradecemos que nos den este espacio para aclarar ciertas dudas que son comunes. A nosotros también nos sirve porque también las aclaramos. Así que fantástico. Nos sirve para aprender también. Está buenísimo. Bueno, Sergio, ¿vos bien la pasaste bien? Muy bien. Perfecto. ¿Ya te sentís cómodo? Me siento tan suelto. Sí. Que te digo una cosa. Voy a cerrar yo. No, ¿en serio? Voy a cerrar yo. Dale, por favor. Todo tuyo. Espero que hayan disfrutado este capítulo de La Liga de la Ciencia. Acá, en la TV Pública. Nos vemos la semana que viene. Perfecto. Chao. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, 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 la l